Hola queridos amigos, hoy vamos a preparar un postre delicioso que conquista corazones. Estamos hablando de un brownie chocolatoso. Este es un brownie para compartir, para conquistar a tu amorcito. Lo vamos a hacer ahora en Vísperas de San Valentín para que pueda sorprender a tu amor. Para ello necesitarás 4 huevos, 1 taza de margarina derretida, 2 tazas de azúcar, 1 taza de harina con leudante o harina preparada, 12 cucharadas de cacao, 12 cucharadas de estas que están acá, cucharadas, de cuchara de medir, 1 cucharada de vainilla y adicional a eso, para decorar, vamos a utilizar 100 gramos de chocolate bitter, 100 gramos de chocolate blanco, 3 cuartos de tazas de gotas de chocolate y unos sprinkles de corazones para decorar. Recuerda que todos los ingredientes están en la cajita de descripción. Ok, acá tengo la margarina derretida y si es posible debe estar aún tibia, ok? Porque le vamos a colocar el cacao en polvo. Recuerda que es cacao amargo, cocoa, como lo llaman en tu país. La idea es unificar muy pero muy bien estos dos ingredientes. Que la margarina absorba por completo el cacao y tenga una textura bien chévere, así como cuando metemos a derretir el chocolate al microondas. Entonces lo mezclamos muy muy pero muy bien. Debe de estar bien mezcladito, bien unificado, porque esta mezcla la vamos a utilizar en la preparación más adelante. Ok? Ok, entonces que vamos a hacer ahora? Ahora voy a ir y voy a tomar los huevos y le voy a agregar las dos tazas de azúcar. Recuerden que es azúcar rubia, azúcar morena. Ok? Si no quieres puedes utilizar azúcar común. Batimos, batimos muy bien. ¿Cuál es la idea? Disolver muy bien el azúcar y que los huevos puedan doblar su volumen. Que blanquee un poco y doble el volumen de los huevos. Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta preparación? En esta mezcla. También voy a agarrar y le voy a colocar la vainilla para perfumar los huevos. Eso es lo que voy a hacer. Le agrego la vainilla y seguimos batiendo hasta que pueda doblar el volumen. Ok? Seguimos. Ok. Hemos batido entonces hasta este punto. Ha subido un poco su volumen. Ya? La idea es que el azúcar no esté de granulada. Que se disuelva con unos huevos. Y obviamente va a multiplicar un poco su volumen. Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya no vamos a utilizar más la batidora. Esto fue. Un momento nada más. Ahora vamos a. La mezcla que tenía acá de. El cacao con la margarina. La vamos a agregar acá. Esto es un proceso súper rápido. Rápido. Es una receta súper fácil. Pero bueno. El ingrediente secreto es el amor. Con el amor, bueno. Queda todo delicioso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mezclar. Vamos a unificar. Ambas mezclas. Recuerden que en esa tenía la margarina derretida con el cacao amargo. Lo que vamos a hacer ahora la pasamos acá. Mezclamos. Y luego procedemos a ir recolocando en forma envolvente. O vamos mezclando. Porque miren, recuerden que el brownie es una preparación que no necesita, por lo menos como la torta que tenemos que mezclar y que vaya tomando mucho aire. Porque tiene que levantarnos. Bueno, el brownie es un postre que no va a crecer. Entonces, el va a quedar, a pesar de que estamos utilizando harina con leudante, no va a quedar, este, bueno, va a quedar asomoso, rico, delicioso, pero no va a crecer como una torta. ¿Ya? Entonces, acá vamos a mezclar. Entonces, vean, esta es una mezcla que va a quedar un poco densa. Recuerden que no estamos utilizando ningún tipo de líquido, leche, nada por el estilo. Entonces, ella va a quedar así, un poco densa. En este instante, vamos a agregarle las gotas de chocolate. Yo tengo aquí aproximadamente como unos tres cuartos de taza de gotas de chocolate. Pero, ya eso es a gusto de cada quien. Porque si el brownie es chocolatoso, obviamente tiene que tener muchísimo chocolate. Normalmente el brownie yo lo hago con nueces, nueces troceadas. Pero, en esta oportunidad, como se trata del amor, vamos a hacer un brownie con mucho chocolate. Que es un ingrediente exquisito. Entonces, medio mezclamos allí, listo. Y ahora lo vamos a pasar a un molde. Este es un molde antiadherente. Pero, yo le coloque igual harina y manteca. Lo vamos a pasar. Este molde que estoy utilizando es aproximadamente, bueno, aproximadamente no. Es de 30 centímetros por 6. Sí, 30 centímetros por 6. Estamos utilizando aquí cuatro huevitos. Dos de azúcar. Una de harina. Entonces, en este molde. Este es para la receta, para este molde que yo tengo. Porque, de verdad que, normalmente yo lo hacía con dos huevos. Pero, o sea, la mitad. Pero, como no tengo en este momento el molde más pequeño. Estoy utilizando esto un poco más grandecito. Y si ustedes quieren utilizar un molde más grande. Bueno, multiplican. Eso depende del molde que ustedes tengan. Este es de 30 por 6. Si quieren hacer menos cantidad. Usando huevitos y la mitad de los restos de los ingredientes. La esparcimos acá. Que quede más o menos uniforme. Y la vamos a llevar al horno. Por espacio de unos 20, 25 minutos. Ahora bien. Recuerda. Recuerda. Que si te está gustando nuestro contenido. Te está gustando nuestra receta. Nuestro trabajo. Por favor. Suscríbete. Es totalmente gratis. Es gratis. Súper. O sea. Solamente vas a ver el video. Mientras estás viendo el video. Tú le das el botoncito rojo que está abajo. Ahí en tu celular. De donde nos miras. Y. Nada más. Suscríbete. Y listo. Le das like. Porque la mejor manera de hacer. Saber que te gusta nuestro trabajo. Es dándole like. Con un me gusta. Y por favor. Comparte. Comparte. Y no te quedes con la receta. Entonces. Llevamos esto al horno. Precalentado. Por el paso de unos 20, 25 minutos. ¿Por qué digo 20, 25 minutos? Porque va a depender. De tu horno. De la temperatura del horno. Todos los hornos no son iguales. Ok. Nos vemos al rato. Ok señores. Ya transcurrido el tiempo. Hemos desmoldado el brownie. El sueltito. Sabemos que está listo. Cuando le colocamos por los lados. Un palillo. Simplemente tocamos. Porque en el centro. El siempre va a quedar más jugoso. Ok. Entonces. Lo que hice fue. Que lo dejé enfriando. Por el espacio de unos 15 minutos. El todavía está un poquito tibio. Pero. Así mismo voy a cortarlo. ¿Por qué? Porque le voy a agregar. Un poquito de chocolate derretido. Ya vamos a ver. Vamos a picar. Vamos a pegar. Lo que sí que me quedó. Un poquito desnivelado. Porque le mandé a hacer mantenimiento. A la cocina. Y el señor no la niveló bien. Pero bueno. Aquí está. Esta belleza. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a picarlo. ¿Y qué hago yo? Agarramos en el mismo molde. Donde. Lo. Horneamos. Lo vamos a colocar. ¿Por qué lo voy a colocar ahí? Porque le voy a agregar el chocolate derretido. Y la idea es. Que. Absorba. Por eso estoy dejando. El brownie. A un. Tibio. Para que pueda absorber. El chocolate negro. ¿Ok? Y después que esto se enfríe un poco. Vamos a proceder. A. Decorar con el chocolate blanco. Pero por el momento. Lo picamos. Lo dejamos acá. Y le vamos agregando. Este chocolate que simplemente lo que hice fue derretirlo. Ahora. Este chocolate amargo. Chocolate vícter. Si ustedes. Yo por qué. O sea. Para que no quede tan empalagoso. Tan dulce. En realidad. Entonces. Lo que les sugiero es que si ustedes quieren. Que les quede un poquito más. O sea. Como más dulce. Preparan un ganache de chocolate. Que lo pueden hacer con leche condensada. O con chantilly. Por cierto. Que ese ganache. Lo hicimos en nuestro primer video. En el video de la torta navideña de chocolate. Recuerdan. En ese video. Está como se prepara el ganache. Entonces. Si no lo has visto. Anda. Ve a verlo. Para que prepares tu ganache. Si no. Simplemente derrites el chocolate. Yo lo estoy agregando acá. Todavía tibio. Y tibio el brownie. Porque lo que quiero es que el brownie absorba. Ok. Esto lo voy a dejar. Un ratito más de reposo. Para que absorba muy bien el chocolate. Y en lo que se enfríe. Vamos a decorar con el chocolate blanco. Ok. Ok. Transcurrido el tiempo. Todavía sigue aquí. En este molde. Porque. Esta es la idea. ¿Ves? De que el chocolate absorbiera. Ay. Que rico estos brownie. Estos brownie son una delicia. Y no fallan. ¿No? Mientras se enfriaba el chocolate. Yo lo que hice. Fue simplemente. Derretir el chocolate blanco. Y. Con el chocolate blanco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar. A decorar. Hacemos unas ratitas. Así. Bien bonito. Acuérdense que este es para su amorcito. Por cierto. O sea. Con esto creo que fue que te conquisté. ¿No? Con este postre. Sí. Mi reina. En realidad. Sí fue con uno de ellos. Con el brownie. Con el brownie. Exactamente. Que es mi postre favorito. El chocolate. Ajá. Pero. Ay pero. También está. Una cremita que tú hacías. Ah. Pero esa cremita es salada. Sí. Es salada. Sí. Sí. Con esas dos cositas me conquistaste. Bueno. Dices tú que te conquiste. Ya tú estabas rendido hace tiempo ya. Pero bueno. Ese no es el hecho. Esta no es la historia que vamos a contar en este momento. Lo que sí. Que aprovechando la oportunidad. Él está hablando de una crema de maíz con queso. Que de verdad que es súper deliciosa. Yo le preparaba a ese hombre. Esa crema de maíz con queso. Y arepita frita. Delicioso. Entonces qué. Si ustedes quieren saber. La receta. De esa crema de maíz con queso. Hazlo saber en los comentarios. Entérate bien del chisme. Comenta. Comenta. Bueno. Vamos. Acá voy a sacar mi primer brownie. Uff. Qué delicia. Mire. Quiero que vean esta belleza. Cómo queda por dentro. Esto es una cosa divina. Súper jugoso. Vamos a colocarlo por acá. Este es el mejor brownie. Como dicen en mi país. Del mejor brownie del mundo mundial. Entonces. Como estamos con San Valentín. Entonces. Un postrecito para tu amorcito. Bueno. No quiero decir nada más que lo vas a hacer en San Valentín. También lo puedes hacer para compartir un domingo en familia. Incluso para tu amigo en la oficina. Para alguien a quien tengas que agradecer. Pero. Entonces. Bueno. Lo que te quiero decir es. Que. Acá estamos colocándoles. Espringles. De corazón. Para qué. Para que esté de acuerdo. De acuerdo con la ocasión de San Valentín. Esto es un brownie para enamorados. Para enamorar. Para conquistar. Pero es una delicia total. Claro. En realidad. Así es. Lo máximo. Entonces. Como te decía. Si te está gustando nuestro trabajo. Suscríbete. Suscríbete. Dale like. Y comparte. No te quedes con la receta. Y bueno. Por supuesto. Comenta. Vamos a hacer algo. Mira. Si quieres la receta. De la crema de maíz con queso. Coméntalo. Si llegamos a 15 comentarios. Porque estamos comenzando con el canal. La hacemos. Y por lo menos. Un 35 me gusta. 50 me gusta. Vamos a ver. Porque los tengo mal acostumbrados. Apenas uno me pide. Una receta en el canal. En los comentarios. Y ahí salgo corriendo a hacerla. Entonces. Suscríbete. Dale like. Y. Por supuesto. A disfrutar de. Este. Postre. Tan rico. Y. Me cuentas en los comentarios también. Como fue. Que tu. Conquistaste. A tu mojito. Como fue. Y bueno. Hasta la próxima. Porque ya mi amorcito. Está loco. Por comerse este brownie. Hasta luego.